bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy nicole williams y hoy nos acompaña nuestro representante favorito del pueblo pituco gracias flaquita que tal como están yo soy regio van der fey que es un placer estar aquí con ustedes nuevamente y les cuento que he estado haciendo mis planes para semana tranca ya saben ustedes todo súper tranqui viajando por el país ya sobrino después me cuentas ahora vamos rápidamente con nuestros titulares canasta básica canasta élite familiar recibe exoneración de impuestos el congreso aprobó exonerar de igb a aves y lomos finos si no te alcanza para el pollo o el huevo comete tus sándwiches de paisan pero recuerda que más adelante tenemos nuestro recetario regio con nuestra chef maria antonet alba y me parece increíble yo como cuy no como paisan tenencia compartida para padres pegalones preocupados por los padres agresores congreso aprobó ley fujimorista para que tenencia de hijos sea automáticamente compartida y obligatoria ya pues mujeres qué importa si sufren violencia por parte de sus cónyuges acá lo más importante es la unión de la familia agárrate kuno porque tiktok llegó al congreso congresistas de fuerza popular crean nuevas tendencias en tiktok para parlamentarios baila o píntate las uñas en lugar de legislar y recibe 16 sueldos mínimos mensuales turismo arriba y cuela abajo ante la crisis del país la fortaleza de cuela desistió de seguir en pie como siempre se advirtió que esto podría pasar desde el 2019 pero nadie hizo caso vaya pero los viajes de promoción no eran solamente a machu picchu además que yo sepa no ha salido en netflix gloria para los ganaderos y no para las empresas empresas ahora deberán vender leche que si es leche y su versión evaporada será hecha con leche fresca nos informa la dirección que mejor vamos a comerciales ya volvemos leche loria saca su nueva leche ahora sí con 100% leche tomala heladita calientita como gustes encuéntrala en tu tienda más cercana gracias a nuestro oligopolio de mercado ah y aprovecha la oferta el pack loria que incluye leche que parece leche leche que tiene una gotita de leche pero lo demás no es leche y leche que no es leche pero te decimos que es leche no incluye precio justo para ganaderos ni libre competencia y ahora nuestro productor demonio marxista nos informa que tenemos nuestra sección de comida gourmet adelante bonjour yo soy mario antoine alba yo les voy a enseñar una receta super económica para su semana el menú de hoy es paisan a la porpre primero vas a tu market y consigues ajos pirmión huevo de codorniz y banana también paisan eso sí sin menudencia por favor pero si no logras conseguir estos económicos ingredientes te tengo un huequito el supermercado hueón o fichando ahora sí con los ingredientes listos le pides a tu cocinero personal que te lo cocine y ¡voilá! eso sí considera que tienes que pedir el aceite pastadito porque no está considerado en la canasta básica familiar volvemos otro día con una receta económica vamos a unos cortes comerciales este domingo 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 gran 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 paisanada bailable habrá muchos cocteles, tiktoks, intentos de vacancia, leyes a favor de los monopolios y más organiza tu tía Malcri Carmen Alba y el congreso no faltes ¿Has visto Regio? gran paisanada bailable yo tengo tarjetas por si acaso alguien quiere tarjeta de la producción ¿tú Regio quieres tarjeta? ¿Tarjeta? aguanta flaquita a mí me reservas un bots manjas y pones en mi lista también a toda mi gentita de hecho si quieres estar en mi bots deja un comentario o comparte este video con el hashtag paisanadabots 2022 y vamos a pasar la monstruo manjas muy bien eso fue todo en la mermelada espéranos el próximo jueves a las 7 muchas gracias mermelovers por ver este video y tú Sergio te apuntas a ir a la paisanada bailable no sé, si va Regio Van der Frey probablemente no sea muy buena idea y si te invito a una pollada ahí de mi barrio ay cajón, vamos otro día compartí este video con tus amics que comen ají de gallina de guinea ¿qué más comen? un lomo fino con finas hierbas ¡paisan! y no te pierdas el próximo capítulo el jueves a las 7 comiéndote un pancito con mermelada ¡Chao! ¡Faiza! no jajaja 5 5 3 5 5 5 ¡este 6 6 19 20 21 21 23